Una prueba que, bueno, que más o menos las puertas están yendo bien y se desaguantan una, el cual es ya todo un tema. Esto lo terminé de montar la semana pasada y entonces no he enseñado muchas cosas todavía. Otra cosa que lleva algo de tiempo es que el bicho camine, ¿no? Hacer la coreografía. Pues ahí va el hombre dando sus pasos. El tema de vascular, el peso del de un lado a otro es un poco clave, ¿no? Y ya, con esto ya he vivido y estoy contento. Me ha llevado bastante más tiempo de ver que pensaba. Vamos a darle un poquito más. Por lo que te hagan las preguntas, me apetece para que la gente al fondo la pueda oír. Una de las gracias de este time es que es momento, pues, coger toda... Toda la coreografía. Y si queréis que vaya un poquito más rápido, no podréis un riesgo. Lo vamos a intentar. Sanitarios. Salir más rápido. Ahí va, ahí va. Bueno, ese es el tema de...